¿Qué tal amigos de la noticia? Seguimos en la cobertura informativa de la Paralimpiada Nacional 2014 con sede en la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos. Tenemos los detalles de la última jornada de esta justa a nivel nacional. La delegación de la Fuerza Sonora de Parálisis Cerebral sumó dos medias de oro más para llegar a un total de seis en la Paralimpiada Nacional 2014. Para cerrar su actividad en esta justa a nivel nacional, en el último día de competencia de esta modalidad celebraron el Estadio Centenario. Luz Alberto Paz Martínez y Jesús Alejandro Coronado Molina sumaron un mediano de oro para su delegación. El equipo sonorense agregó además una media de plata y dos bronce para finalizar con un total de dos cento a la competencia. Luz Alberto Paz brilló en el lanzamiento de bala categoría F-32-33 juvenil menor al realizar un mejor intento de 5.14 metros para el oro. La plata fue para José Guzmán de la Ciudad de México y el bronce para Jorge Palacio del Estado de México. Otro medallista de la Fuerza Sonora fue Jesús Alejandro Coronado, quien también demostró toda su fuerza en el lanzamiento de bala categoría F-35-36 juvenil mayor con un disparo de 7.79 metros para el oro. El sonorense dejó en la segunda posición a Dioniso Martínez de Puebla y el bronce fue para Diego Velázquez del Estado de México. Los ganadores de plata fueron para Axel Alain Villa en lanzamiento de bala categoría F-37-38 con un intento de 9.34 metros, solo superado por Diego Montano y Aguirre Hernández. Las dos últimas medallas fueron de bronce en este último día de competencias para los honorense Jesús Alejandro Coronado en el salto de longitud y Kevin Alberto Encinas en los 100 metros planos categoría T-35-38. Hasta aquí vamos a dejar la información referente al quinto día de actividades de la Prolimpíada Nacional 2014 con sede en Cuernavaca, Morelos. Le recordamos que en punto a las 3 de la tarde, Alain de la Rosa, su servidor Fernando Palafox, lo vamos a acompañar en Capital Deportiva con el resumen informativo de este evento a nivel nacional. Hasta aquí mi reporte, gracias. Muy buenas tardes.